Hablemos hoy de carnaval. En buena hora, la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría de Cultura, con el apoyo del Ministerio de Cultura y del Observatorio del Caribe Colombiano. Bueno, se comenzaron a hacer unos talleres con la gente que participa en el carnaval, con la que observa y analiza e investiga la fiesta más tradicional de Colombia y del continente, el carnaval de Barranquilla, para buscar soluciones a los muchos problemas que siempre se presentan en estas creaciones colectivas. Siempre habrá algo que hacer. Y en este caso, bueno, se escribieron una serie de cosas con las cuales yo estoy en un altísimo porcentaje de acuerdo. Hay que hacer unos grandes cambios en el carnaval de Barranquilla. Comencemos por cualquiera de los problemas que tiene. Por ejemplo, la publicidad. Exceso de publicidad en los grupos folclóricos e incluso en los mismos reyes del carnaval. Tenemos que cambiar esto. Hay que darle un apoyo más consistente y con suficiente anticipación a los hacedores del carnaval para que tengan unos buenos disfraces y puedan hacer sus desplazamientos y sus presentaciones de manera apropiada. Es muy poco el apoyo que se da todavía. Tendrá que aumentar considerablemente. Hay grupos a los cuales se les da 900 mil pesos. Imagínense ustedes, grupos de 10, 12 personas, 900 mil pesos para que hagan tres presentaciones en los eventos del carnaval. Alcanza pues para transporte y para todo lo demás y les toca a cada uno de ellos poner de su propio bolsillo. Hay factores también que inciden en la fiesta. En el económico, bueno, necesitamos que haya disfraces nuevos siempre, banderas, ondeantes nuevas y disposición y posibilidad de logística para cada uno de los grupos folclóricos. Es indispensable también que los camiones que llevan a los invitados estén en el sitio apropiado. Le quitan protagonismo y le quitan visibilidad a los disfraces que son elementos fundamentales y a nuestros grupos folclóricos. Yo creo que esos camiones, y me adelanto a lo que son las propuestas, deben ser cambiados por carrozas y los invitados especiales deben ir todos disfrazados. Ese hecho de que vengan aquí con blue jeans y camisetas no nos gusta, no nos conviene, no le interesa al carnaval de la ciudad. Primero que estén bien situados en el desfile y segundo que sea en carrozas y con disfraces. Por el otro lado, necesitamos que en el carnaval de Barranquilla haya suficiente música en vivo. Hay demasiada música grabada y esto afecta. La música en vivo es más emotiva, más llamativa. Va dirigida casi que exclusivamente al grupo que está participando con ella. Y no se interfiere con otras presentaciones de diversos grupos. Así que la música debe ser en vivo. Y que haya suficiente música, que no haya grupos que tengan que bailar allí de oídas y a la distancia con unos temas musicales que no corresponden a su coreografía, a su presentación. En el carnaval de Barranquilla necesitamos también que haya suficiente claridad en relación con la música del festival de orquestas. Los hacedores de la música, los compositores, los intérpretes consideran que el acuerdo que se ha hecho entre Sintra Mucol y Carnaval de Barranquilla no los beneficia. Así que vamos a revisar esto para que ellos estén no solo contentos, sino que además reciban los beneficios que debe ser. Porque el carnaval está hecho para el goce, para la diversión, pero también para apoyar a nuestra gente, a nuestros grandes actores, a nuestros grandes artistas del carnaval. Hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Los vacíos que se presentan entre agrupaciones deben ser actuaciones fluidas, continuas, que no haya interferencia de la televisión o de los medios de comunicación deteniendo a nuestros actores del carnaval, sino que haya fluidez, haya continuidad. Hay que tener en cuenta que, bueno, los espectadores de los medios de comunicación tienen unos derechos, lógico, pero el primer derecho, el primigenio, es el del público que está allí en el escenario, que está a lo largo de la Vía 40, en la Batalla de Flores, en la Gran Parada o en cualquiera de los otros espectáculos. Así que debe haber fluidez, no deben haber baches, debe haber precisión en la hora, debemos comenzar en el tiempo preciso para que no tengamos a hacedores del carnaval, a protagonistas, a nuestras grandes estrellas del carnaval, desfilando en las horas de la noche cuando ya no hay suficiente iluminación, cuando las vías están llenas de agua o no ofrecen las condiciones apropiadas para que ellos hagan una buena presentación. Y por el otro lado, se requiere que el jurado, el que califica a las agrupaciones, a los disfraces, lo haga en un tiempo apropiado, preciso. Hay ocasiones, y ellos lo decían con razón, que cuando pasan frente al jurado, ya el jurado está pasado de copas, o se han ido, o están desatentos, no tienen la suficiente percepción de lo que deben calificar. Antes decían ellos, había una reunión previa con los disfrazados, por ejemplo, y se les hacía una calificación con un tiempo preciso para cada uno de ellos frente al jurado. Esto de pronto hay que revivirlo. Pero la calificación es importante. Aunque hay algunos que consideran que esa calificación puede traer algunos problemas entre ellos mismos, y consideran que tal vez es mejor dejarlos sueltos. Ya sabemos que los disfrazados tienen vía libre, no tienen un sitio preciso dentro del carnaval, y eso parece que está bien, que puedan desplazarse libremente. Pero debe haber una calificación previa con el fin de que ellos sepan que están siendo observados y que se tienen en cuenta su trabajo. Hay muchas otras cosas que van a ser después presentadas, además de las propuestas que hagan los realizadores y observadores, y después una socialización. Así que estaremos pendientes de lo que se haga porque necesitamos que el carnaval viva, pero que viva cada día mucho más fuerte y mucho más importante para la ciudad, para la región, para el mundo.